Música Me levanto en la mañana con el esplendor de sol Y le doy gracias a Cristo un día más me regaló Cómo no estar agradecido si olvido yo estoy Sé que cuida de mi vida, me acompaña donde voy Siempre estoy bien protegido en cualquier situación A los ángeles envían para darme protección He decidido, he decidido, seguir a Cristo, seguir a Cristo Con el yo camino, con el camino y solo no estoy, solo no estoy Él me acompaña, Él me acompaña y llegaré al final He decidido, he decidido, seguir a Cristo, seguir a Cristo Con el yo camino, con el camino y solo no estoy, solo no estoy Él me acompaña, Él me acompaña y llegaré al final Y llegaré al final He decidido, he decidido, seguir a Cristo, seguir a Cristo Con el yo camino, con el yo camino, con el camino y solo no estoy Él me acompaña, Él me acompaña y llegaré al final Y llegaré al final He decidido, he decidido, he decidido, seguir a Cristo, seguir a Cristo Con el yo camino, con el camino y solo no estoy, solo no estoy Él me acompaña, Él me acompaña y llegaré al final Y llegaré al final